Bueno, tercer y último asalto. Bueno, tenemos un intento de kick, front kick a la mandíbula, buscando la mandíbula de Calvin, Eric Owen, cayó por poco, la famosa que noqueó a Vito Belfort, Anderson y Silva, y Leo Tomasida también noqueó a Randy Cuchillo, con un front kick a la mandíbula. ¡Paraín, por qué! ¡Horadí! ¡Fue, hue, hue, hue! ¡Badamos ahora! ¡Paraín, ¿no? Más卓, ¡ puladón! ¡Acción! ¡Acción! ¡Costillas, rodillas, el otro cubano, las costillas, dejados. Acción, acción. Si se separan, porque está pasando el tiempo y el combate tiene que llegar al final. Bueno, vamos ahí, que está ahí encima. Aplasta, tranquilo. En la mano. Aplasta, tranquilo. Saca la pierna izquierda tuya. Sácala. Sube, sube. Sube, Eric, sube. Oh, 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 bien. Bueno, qué, qué, qué posición tan incómoda. Acaba de coger pal a Eric, pero se ha soltado rápidamente. Esa es, esquiva. Bien. Bien, brother. Sube, sí, sí. Postura. Postura. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Vamos a hacer un ator. Eso es. Eso es. Eso es. Ahora. Ahora. ¡Postura! 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 ¡Ponte el reto! ¡Eso! ¡Ahí! Sí, 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 se va al tiempo, ¿eh? ¡Se va al tiempo! ¡Se va al tiempo! ¡Uff! Se va a ir, se va a acabar. ¡No suelta, no suelta! ¡Vamos, te quedo! ¡Cuidado! ¡Muy bien, muy bien!